Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 29 de abril 2018. Estamos estudiando los proveedores de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Estamos en la serie Sabiduría de 360 grados, recuerdan. Esta es la onceava parte. Y es así una serie porque se trata de proverbios aislados en cuanto al tema, que nos hablan de diferentes áreas en las que el ser humano se desenvuelve y en todas ellas debe aplicar la sabiduría. Estamos en Proverbios capítulo 14, versículo 31. He aquí un proverbio que nos desafía a una adoración genuina. Una adoración que no se circunscribe a las paredes del templo ni a la mística religiosa, sino a la ética relacional de toda la vida. Leamos el texto y hagamos una breve paráfrasis explicativa y después estudiemos las enseñanzas más importantes. El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Quien se porta mal con aquellos que Dios creó, ofende a Dios. Pero el que tiene compasión y les hace un bien, adora a Dios porque sirve a su creación. He aquí una definición entonces muy práctica de la verdadera adoración. Adoramos a Dios cuando tratamos bien a sus criaturas. Así que aquí está una enseñanza muy importante para nosotros, la sabiduría de la adoración práctica. Digámoslo claramente otra vez. Quien trata mal al ser humano solo porque no se puede defender, en realidad está ofendiendo a Dios porque Dios creó a ese ser humano. Y quien tiene compasión y hace el bien a los necesitados, adora a Dios por dos razones. Por tres razones, perdón. Número uno, porque imita a Dios quien es misericordioso. Número dos, porque cumple con un propósito divino, ya que Dios nos da bendiciones para que las compartamos y no para que las acaparemos egoístamente. Y número tres, porque colaboramos con el plan divino de establecer un reino de justicia. Si oramos mucho, si vamos al templo regularmente, si hacemos declaraciones, expresiones de alabanza y cantamos por horas, pero maltratamos a los menos favorecidos, no solo no estamos adorando, sino que peor aún, estamos ofendiendo a Dios. Adoremos a Dios compartiendo vida y bendiciones de Dios con los menos afortunados que nosotros. Ahora bien, este breve proverbio tiene un paralelo en el Nuevo Testamento, en palabras mismas del Señor Jesucristo. Él habló de este tema de una manera contundente. Él dijo así, Entonces los justos le responderán diciendo, Entonces ellos también le responderán diciendo, Este pasaje que ya dijimos es paralelo al proverbio, aunque el proverbio es muy breve, explica a detalle lo que nos quiere decir el proverbista. ¿Y qué nos dice? Que la adoración tiene que ver con la sinceridad de nuestras acciones, primeramente. Aquellos a los que el Señor les dice, me disteis de comer, de beber, etc., fueron sorprendidos por la declaración. ¿Cuándo lo hicimos? Preguntaron. Entonces, perdón, esto indica que sus acciones no fueron interesadas, sino producto de la formación de un carácter divino en sus vidas. No estaban buscando algo. Lo hicieron por amor. Hay una gran diferencia entre el deseo de ayudar y el deseo de figurar. El que busca gloria humana la consigue fácilmente, pero eso es todo lo que conseguirá. Eso es a lo que se refiere la palabra de Jesús cuando dijo a los fariseos, De cierto ya tienen su recompensa. Buscan gloria, ya la tienen, pero no tienen más que eso. No esperen nada más que eso. El amor es una acción, la acción de Cristo que utiliza nuestras vidas para servir. Dejemos que Cristo ame al mundo y que use nuestras vidas para demostrarlo. En segundo lugar, la adoración tiene que ver con el valor que le damos a la vida de las personas, a la vida del ser humano. La vida del ser humano es aquello por lo que Él vino a la tierra. El hombre es aquello que le llevó a la cruz. Él no dio su vida, el Señor Jesucristo no dio su vida por la doctrina, no murió por el templo, no sufrió por la tradición. Él dio su vida por el hombre, por este, por aquel y por el de más allá. La vida de los seres humanos es lo que más le interesa. ¿Cómo no nos va a hacer importante a nosotros también sus seguidores? ¿Cómo no vamos a valorar también lo que Él valora tanto? Cuando pasamos de largo ante la necesidad de un hombre, hambriento, sediento, preso, desnudo, enfermo, extranjero o simplemente necesitado, estamos pasando de largo ante aquello que Dios más ama. Estamos ignorando aquello que más le interesa. Es como estar desconectados de Él, no entender su plan. Dejemos que sus intereses nos inunden e imitémosle. Además, nos enseña que la adoración tiene que ver con nuestras relaciones. En términos generales, podemos decir que a Dios le interesa más nuestra manera de relacionarnos que cualquier otra cosa. Es por eso que en el juicio seremos evaluados o examinados en virtud de ello, según lo que el Señor dijo en Mateo 25. Si parafraseamos muy libremente 1 Corintios 13, si usted no lo conoce, es el himno al amor, léalo en su Biblia, por favor, 1 Corintios 13. Los primeros versículos, si los parafraseáramos muy libremente, podríamos decirlo así. No importa si hablamos en lengua, si somos muy inteligentes y cultos, si sabemos muchas cosas de la Biblia, si somos activos y practicamos las buenas obras al por mayor, si no amamos al prójimo, y aquí entran las relaciones humanas, no somos más que un pedazo de latón siendo golpeado por una vara de metal. No servimos para nada. Hasta ahí la paráfrasis. Las relaciones interpersonales son de vital importancia. De hecho, el reino de Cristo no es otra cosa que una comunidad en donde se dan extraordinarias relaciones interpersonales. Es por esto que el Señor nos lanza de frente, seco, directo y a la cara, esta verdad. La verdad, seremos evaluados por cómo nos relacionamos con los demás. Si los demás son de vital importancia para Dios, deberían ser importantes para nosotros también. Además, la adoración tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Todo lo anterior se sintetiza en nuestra relación básica, nosotros y Jesús. Si nuestra relación con el Señor es intensa y sana, nuestras relaciones con los demás lo serán también, por lo menos en cuanto dependa de nosotros. Valoremos la vida que Él valora y seremos sinceros en nuestras acciones a favor de los demás. Podremos ver a Jesús en el rostro de nuestros semejantes y especialmente en el de los más necesitados. En la parábola, los que hicieron algo por sus semejantes lo hicieron por Jesús en virtud de su cercanía con Él. En cambio, aquellos que fueron desechados estaban tan lejos del Señor que no pudieron ocuparse de aquello por lo que Él se preocupaba. Permítanme una ilustración, una historia posiblemente legendaria que nos ayuda a sintetizar esta enseñanza. Se cuenta que un creyente llamado Martín de Tors, que era soldado romano, fue movido a misericordia al ver a un mendigo que le solicitaba una moneda. Como no tenía mucho dinero, no tenía dinero de hecho, monedas, le dio lo que tenía y fue la mitad de su capa, usada y gastada para que mitigara su frío aquel mendigo. Esa misma noche, Martín soñó que entre los ángeles del cielo se paseaba el Señor con un trozo de capa en la mano. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué cargas esa capa usada, gastada y rota, Señor? Y Jesús le respondió, porque me la dio mi siervo Martín. Es una historia linda que ilustra lo que dijo Jesús. Independientemente de la certeza o veracidad de esta historia, si Martín de Tors soñó esto, pues es un sueño solamente, independiente, pero independiente de cualquier cosa. Es una linda historia que ilustra perfectamente lo que quiso decir el Señor ahí en Mateo 25. Dios, quien ama a los hombres, inventó un método para bendecirlos permanentemente, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de guerras, a pesar de crisis económicas, a pesar de enfermedades, y los seres humanos cambiamos nuestra situación económica de un día para otro posiblemente. Pero el Señor diseñó un plan para bendecirnos bajo cualquier circunstancia y de una forma permanente. Su plan, su método, tiene un nombre sencillo de decir. Solidaridad. Tiene sinónimos este plan, el nombre de este plan, solidaridad, tiene sinónimos. Compasión, misericordia, amor. Atendamos con aplicación aquellas cosas que son importantes para Dios y adorémosle en la práctica de la ética de las relaciones interpersonales. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!